La primavera es fría, el verano es caliente, el mar está agitado, pero el río está calmado. Somos como polos muertos, nos amamos pero nos odiamos, nos amamos pero nos odiamos, así que nos convertimos en polos puertos, nos amamos pero nos odiamos. Nos amamos, pero nos odiamos Así que nos convertimos en polo puerto Nos amamos, pero nos odiamos Es como dice J.W.L. El de odio, te amo Pero ni siquiera aquí nos llevamos Cada cual que siga su camino Yo soy jefe de mi propio destino Ya no importa lo que digan mis amigos Yo seguiré caminando conmigo mismo Mientras tanto seamos amigos, novios Pero no te olvides de que nos amamos y nos odiamos Nos amamos, pero nos odiamos Nos amamos, pero nos odiamos Así que nos convertimos en polo puerto Nos amamos, pero nos odiamos Por más que nos odiamos, siempre nos damos amor Por eso esta canción Pa' demostrar que nos amamos y nos queremos con pasión Mientras nos damos calor Tu arriba y tu abajo se formó el calentón Ya hablo, que cabrón El aire de la habitación Bien congelado Que hacen incesente Aparentemente la gente ya lo presente De que nos peleamos De que nos amamos y nos odiamos La primavera es fría El verano es caliente El mar está instalado Pero el río está calmado Somos como polo puerto Nos amamos, pero nos odiamos Nos amamos, pero nos odiamos Así que nos convertimos en polo puerto Nos amamos, pero nos odiamos 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 Nos amamos Nos amamos, pero nos odiamos Nos amamos, pero nos odiamos Nos amamos, pero nos odiamos Nos odiamos Nos amamos, pero nos odiamos Nos odiamos Nos amamos, pero nos odiamos El mar en una